Si cuando yo no estoy contigo Extrañan mi presencia Cuando a lo lejos tú me miras venir Y en tus ojos brillan las estrellas Y sientes celos Cuando una amiga me dice te quiero Si tu nombre y el mío Escribes en un corazón Estás enamorada Enamorada Pero no dices nada Tú te quedas callada Tú te quedas callada Estás enamorada Enamorada Pero no dices nada Tú te quedas callada Sin poderlo decir Y a mí me pasa lo mismo Yo no quisiera ser solo tu amigo No te lo digo por temor al fracaso Yo no quisiera un corazón hecho pedazos Pienso en ti Y tu mirada me da tranquilidad Sé que en tu alma no existe maldad Por eso es que este amor No se puede callar Si cuando yo me estoy contigo Extraño, extraño a mí, extraño a mi presencia Cuando a lo lejos tú me miras venir Y en tus ojos brillan las estrellas Y sientes celos Cuando una amiga me dice te quiero Si tu nombre y el mío Si tu nombre y el mío Escribes en un corazón Estás enamorada Enamorada Pero no dices nada Tú te quedas callada Tú te quedas callada Estás enamorada Enamorada Pero no dices nada Tú te quedas callada Sin poderlo decir Y a mí me pasa lo mismo Yo no quisiera ser solo tu amigo No te lo digo por temor al fracaso No quisiera un corazón hecho pedazos Pienso en ti Y tu mirada me da tranquilidad Sé que en tu alma no existe maldad Por eso es que este amor No se debe callar Estás enamorada Enamorada Pero no dices nada Tú te quedas callada Tú te quedas callada Estás enamorada Enamorada Pero no dices nada Tú te quedas callada Tú te quedas callada Estás enamorada Enamorada Pero no dices nada Tú te quedas callada Tú te quedas callada Tú te quedas callada